Hola que tal, que tal, como están? Bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor Paco Energy Hoy te traigo a Fabricio Rizzolo, que quien es Fabricio Rizzolo? Nada más y nada menos que el señor Brian Ice En el video pasado te conté que en el tema de Roy, el pequeñito rap que aparece después de que él hace unas cuantas frases Ese pequeña estrofita que parece rap, bueno pues es el señor Brian Ice El verdadero nombre del señor Brian Ice es Fabricio Rizzolo Fabricio Rizzolo nace un 6 de junio de 1964 y es de origen italiano, nace por allá en Italia Él es un cantante, actor y director por supuesto italiano Trabajó en teatro, televisión y cine Él tuvo éxitos en los ochentas en Europa y Japón Fue reconocido realmente en Japón y Europa por los temas que lanzó Uno de los temas que lo lanzó directamente al estrellato, directamente a la fama Fue el que lanzó en 1985 que es el tema que te voy a tocar el día de hoy El de Talking to the Night, Talking to the Night fue un éxito que bueno lo lanzó directamente a la fama Y este éxito pues viene por ahí, no sé si recuerdas, cuando menos aquí en Guadalajara No sé si en tu país, pero aquí en Guadalajara llegó un disco mezclado Que se titulaba, o se titula, el más mix que nunca No confundirlo con el Max Mix El Max Mix es una creación de Tony Peret y José María Castells Ellos dos son españoles, pero el creador del disco más mix que nunca Es de Tony Platinas, Mike Platinas, perdón Mike Platinas, él es el creador del más mix que nunca Y en este más mix que nunca, que ya lo tengo el video por aquí, pueden buscarlo Es uno de casi de los primeros videos que subí En este disco aparece precisamente el tema de Roy Que era el de Destiny Time Y también aparece como base de este mismo disco El tema de Talking to the Night del señor Brian Ice El señor Brian Ice fue también conocido como Kenzo Por allá en los ochentas Y como Tex Wilder en el 2017 No sé si te suene, pero bueno Así fue conocido este señor Brian Ice en el mundo artístico Y pues fíjense que nada más y nada menos Que él fue el autor de la música de Tony Espósito ¿Quién es Tony Espósito? Tony Espósito fue el creador del tema No sé si recuerdes el tema de Calimba de Luna Calimba de Luna fue el tema original de Tony Espósito Aunque después lo escuchamos en la voz de Bonnie M Bonnie M Hay tanta controversia Ya les hablaré también de Bonnie M Ya había subido un remix de Bonnie M Pero nos enfocaremos en uno de los temas de Bonnie M Para decirles un poco de la historia de ellos Que también No El que aparece ahí El que tú ves ahí No es el que canta También fue un modelo contratado Hicieron un Así lo hicieron en aquellos años Que qué les puedo decir Así es como trabajaron los productores en aquellos años Pero Bonnie M De hecho Esta Cómo se llama esta chica Claudia Barry Claudia Barry también fue integrante del grupo de Bonnie M Pero después salió porque ella era cantante de estudio Así pasó con el que cantaba también en De Bonnie M Era cantante de estudio Pero quien salía a escena Pues era el que ustedes conocen Normalmente en Bonnie M Pero ellos no son los cantantes originales Qué controversia verdad La verdad es que siempre hemos vivido engañados Nos han engañado toda la vida Y bueno también fue Creador de la música De Gloria Gaynor El señor Brian Ice Así es de que bueno Es toda una joyita Este señor de Brian Ice Y bueno Qué te parece entonces Si vamos a recordar El tema que nos trajo aquí El día de hoy El tema Es el de Talking to the Night De 1985 Y qué recordaremos Por supuesto Aquí A través del canal de los clásicos Por internet Vamos a escucharlo Never live the running of the night I don't see the way to be I don't see the way to be Time and face my head Forever just a day I don't feel the way to steal What you've zitten and your mind So hard to justify and test it Talking to the night Talking to the night Living in the shade of a lie There's nothing I can do Nothing there I can't Talk to the night Talking to the night I'm living in the shade of a lie There's nothing I can do Gracias por ver el video. 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 Never live the running of the night. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.